¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas que están conectados y que nos van a ver en diferido. Bienvenidos a Psicología en Perspectiva. Hoy estamos con Félix Fudo, él es un economista, un amigo mío que le tengo mucho cariño y pues hemos decidido traer una de las conversaciones que teníamos muchas veces, traerla a colación y compartirla con ustedes porque, como ustedes verán, se relaciona muchísimo con la parte de Psicología, con toda la parte de Ecología Humana que es la parte del nicho ideal en que se desarrolla el ser humano, que es la familia. Como saben, soy especialista en matrimonio y familia y por eso entonces en Ecología Humana también. Y Félix, ya les digo quién es Félix. Félix es licenciado en Economía, Máster en Administración de Empresas Internacionales, Doctor en Economía, Profesor de Micro y Macroeconomía, Política Monetaria y Fiscal y Economía Ecológica en la Universidad Austral de Chile. Es coordinador del Wright Livelihood College, campus austral, presidente de la Fundación Orden Económica Natural, etcétera, etcétera. O sea, realmente lo pueden buscar en internet y ver sus trabajos interesantísimos en www.feuders.cl, fuders.cl y les cuento que su investigación se centra en el desarrollo regional, la política monetaria y la economía ecológica. No se asusten por todo esto porque si yo lo puedo entender con sus videos, que los explica muy bien y conversando, pues ustedes también lo van a poder entender. Y si no, bueno, podemos invitarlo en otros momentos, pero les prometo que no es nada complicado. De hecho, lo que me gusta de Félix es que él explica toda la cuestión económica y todos los problemas económicos y de desarrollo. Los explica de una manera muy fácil, muy lógica, que cobra sentido cuando se lo explican a uno y que tiene mucho que ver con las motivaciones, diferentes motivaciones para trabajar, con la cuestión de la vocación, con la motivación intrínseca, extrínseca y la motivación trascendente, que es la de servir a los demás y a Dios, o sea, la motivación de una economía del amor. Él defiende el concepto de un orden económico natural basado en Silvio Gesell, en la que el equilibrio del mercado en el modelo de la competencia perfecta ya no se vea distordinado por un sistema monetario y orden territorial que contraiga la naturaleza humana. Bueno, muchas cosas más puedo decir de Félix, pero el tiempo apremia y quisiera darle la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros, Félix. Muchas gracias María José por la introducción. Ojalá que realmente pueda explicar las cosas de una forma tan simple e intuitiva como tú dices. No te preocupes porque igual yo tomé mis apuntes y si hay algo que no queda claro, nos pueden escribir y tengo apuntes y yo puedo explicar y si no, hacemos otro de estos encuentros. Félix, yo quería, como para ponerlo más fácil para nuestros oyentes, quería poner un video y explicar como uno de esos interminables debates entre gente que se siente más comunitarista o más socialista o más comunista o más colectivista, por decirlo así, que apela mucho como al sentimiento de preocuparse por los demás y de justicia social, y la gente que es de derecha, ¿verdad? Entonces quería explicar un poco un video, compartírselos a ustedes, porque es un debate de nunca acabar, no se ponen de acuerdo de verdad, y para mí Félix da unas claves increíbles que unen las dos cosas, ¿verdad? Como esa preocupación por el bien de los demás y servir a los demás en un sistema de libre mercado. A mí me gusta mucho. Vamos a ver si lo podemos compartir. Igual está en inglés, así que lo que voy a hacer es traducir un poco, que ya tengo mi traducción acá. Pero es nada más para mostrarles, o sea, para que quede como patente que estas discusiones son importantes, que a la gente le interesan mucho, que generan millones de comentarios. En este caso es de este influencer que se llama Russell Brandt. Mucha gente no lo conocerá. Félix me hace una cara así como que quién sabe quién es, pero era el esposo de Katy Perry, para que sepan. Y Candace Owen, que es una persona muy importante de influencia en Estados Unidos, y es una abogada de ella. Entonces, se los voy a compartir. ¿Lo puedes ver, Félix? Yo no veo nada en este momento. Bueno, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Voy a ponerlo aquí un poco para que ustedes busquen el video titulado Candace Owens debates Russell Brandt. Es un video de unos siete, ocho minutos. Candace Owens debate con Russell Brandt. Y se los voy a poner para aquí. Después les explico un poquito de qué se trata. It's below. I agree. But do you not think this individualistic culture is in itself destroying the principles at a spiritual, human level of community? Do you not think when people see this economic inequality, this disparity? I'm not talking about hating your little rich friend, Lola Bell, or whoever it was you went around to see her nanny and were infuriated by it, but thought, oh, well, maybe one day I'll have my own nanny. Do you not think that economic inequality creates in a human being a sense of injustice, of unfairness? Because people, do you know what, Candace? 90% of people are rich. Do you know why they're rich? They was born rich. Can I tell you something? I think that economic disparity creates that feeling, but a fundamental understanding in economics can help you conquer that. Do you know that? That most people that are rich are born rich. It's not like there's a tiny minority of people that are like you that come from a poor background and manage to overcome it. And this is what's a problem I've noticed with a lot of great people is they sort of believe that their greatness is something that can be replicated. And I don't think... Well, yeah, sin más preámbulo, esa es la discusión. Toma como ocho minutos. Y, bueno, una de las cosas que dice Burton, no, ¿cómo se llama? Russell Brandt, es que la cultura individualista en la que estamos está destruyendo los principios de comunidad, comunitarios, en un nivel espiritual y humano. Bueno, que cuando la gente ve esta desigualdad económica crea un sentido en nosotros de injusticia y que 90% de las personas ricas son ricas porque nacieron ricas. Entonces, Candace dice que, sí, es cierto que se crea ese sentimiento de que hay una desigualdad importante en la sociedad, pero que cree que hay que comprender de manera fundamental o los principios fundamentales de la economía, que está ligada a poner al individuo en el centro. Y Russell le dice que la meta principal del individuo debe ser servir a la comunidad. Y Candace le dice que no, que no, que solo hay que ver la naturaleza y los animales con su instinto humano, donde lo primero es satisfacer a su familia, ¿verdad?, a sus crías. Y después, si hay un excedente, se piensa en los demás, pero antes no. Y, bueno, el debate sigue y sigue y sigue y es muy acalorado. Y, bueno, para esto es que en algún momento, he traído a Félix, porque en algún momento, al final, como en el minuto 7, Russell le dice, lo que yo me pregunto es si en la política y si en la colectividad hay algún espacio para un poco de compasión. Entonces, mi pregunta para Félix, para iniciar, es la siguiente. La describí todo porque es una pregunta compleja y es la siguiente. Hay cierta gente de derecha, no sé si los conservadores, pero sobre todo es una derecha que en su filosofía política es marcadamente individualista. Y esta gente, con esa filosofía, cree que el pobre es pobre porque quiere, por ejemplo. y que el que quiere llegar alto y beneficiarse del sistema capitalista o del mercado lo puede hacer. Al menos creen que esta es la regla, que así funciona la economía, que así funciona, digamos, como un tipo de dinámica del más fuerte y el que se esfuerza, gana su recompensa sí o sí. Pero como psicóloga y como cristiana me he podido abrir a otra manera de ver las cosas y que, Félix, vos como economista e investigador nos puedes aclarar muchísimo. ¿Cuáles son las causas principales de la desigualdad, la deuda, la dictadura, lo que llaman los del Foro Económico Mundial la dictadura del Producto Interno Bruto? Bueno, ya hiciste muchas preguntas en una. Quiero empezar con responder la primera pregunta. Más o menos preguntaste ¿es la gente pobre por ser flojo? ¿Por qué quiere? ¿Es así de que la economía o la economía de los mercados los hace pobres? Entonces, mi respuesta es de que si los mercados funcionasen como deberían funcionar, la desigualdad no existiría. Al menos ninguna desigualdad injusta. En la competencia, si alguien gana mucho dinero, entran otras personas en el mercado que hace que aumenta la oferta y al final hace que bajan los precios de los productos y al final la empresa que había ganado mucho plata tampoco va a ganar mucho dinero. Al final, a largo plazo, en competencia perfecta en ese modelo ideal de la competencia perfecta, nadie gana grandes riquezas. Ok. Cada uno gana como lo decimos en la economía el costo de oportunidad de sus factores invertidos. O sea, cada uno gana según su esfuerzo. Eso significa que el dueño de una empresa tampoco necesariamente gana más que la persona que emplea. O, si gana más, es porque invirtió más factores. O sea, más tiempo, quizás más dinero también, más estudios. Pero ganaría justo tanto más que invirtió más factores productivos. Y esto llevaría a una situación que al menos la mayoría de la gente encuentra justo. Que cada uno gana según su esfuerzo. Para que todas tengamos las mismas oportunidades. Bien, la cosa es, algo está fallando, ¿no? O sea, en realidad sabemos como se dijo también en el debate recién, una gente gana mucho más que se pueda explicar con su esfuerzo. Y esto es porque la economía de mercado de repente está fallando. Y me gustaría mostrarle un monito. Ojalá que pueda compartirlo. ¿Qué es un monito? Un dibujo. Ah, bueno. Es una expresión chilena para dibujo. Un monito. Un dibujo que ojalá que pueda compartir aquí. Sí. Muy bien, está funcionando. Sí. Entonces, aquí tenemos el ideal de la competencia perfecta. O sea, el ideal de la competencia perfecta no existe, pero podemos llegar quizás lo más cerca posible que en inglés se llama workable competition. O sea, una competencia trabajable, ¿no? O sea, algo lo más cerca posible al ideal. Es una competencia viable. Sí. Entonces, lo que pasa es que tenemos posiciones dominantes, o sea, monopultos. Tenemos carteles de precio, tenemos competencia desleal, estos son los tres pilares de la competencia perfecta, estos son los tres puntos principales del derecho de defensa de la competencia. Tenemos que luchar contra monopolios, luchar contra la colusión de precios, luchar contra la competencia desleal. Si tenemos esto bien hecho, ya nos acercamos a lo que se llama competencia perfecta. Claro, si hay muchos monopolios, el monopolista puede prácticamente ganar lo que quiere al costo de todos los demás, eso produce desigualdad, ¿no? dos empresas grandes producen precios, o sea, dicen que no vamos a vender el producto que los dos hacemos, no más bajo que sea tu precio, eso también es lo mismo que si tuviesen un monopolio, también produce desigualdad. Bueno, entonces estos son los tres pilares muy conocidos como fallas del mercado. Félix, te puedo hacer solo una pregunta, de esos tres pilares son intrínsecos a, o sea, tal vez no a la economía de mercado, tal vez no al mercado libre, aunque muchos dicen que nunca ha existido históricamente ni prácticamente, aunque en pequeños grupos sí ha existido, pero bueno, son intrínsecos a la economía de mercado o es por el egoísmo humano que pasa eso, o simplemente por ventaja, o sea, bueno, egoísmo más ventaja, o sea, yo llegué primero al mercado, yo soy más viejo, tengo más experiencia y tengo más maña. Bueno, si tuviésemos, si fuésemos todos ángeles, podríamos construir lo que yo llamo la economía de amor, en ese caso, aunque tuviese una posición monopólica, no me la aprovecharía de ella, tampoco haría una colusión de precios ni tampoco competencia desleal, ¿no? a ese punto quiero al final llegar, que precisamente necesitamos esas leyes que prohíben o tratan de prohíber estos comportamientos malos y de esta forma podemos llegar a una economía que sirva a los seres humanos y no viceversa, a pesar de que no somos ángeles, claro, si fuésemos ángeles ya estaríamos en el paraíso. Necesitamos leyes y sí, algunos dicen que contra estos tres pilares, estos tres razones de la de la de la de las tres fallas de mercado. Estos son conocidos, lo que no es muy bien conocido en economía, en la ciencia económica es lo que yo tengo aquí como base, que es el dinero neutral. Se supone que el dinero es neutral, que no influye a la economía real y esto es una gran mentira, el dinero no es neutral. Divaríamos el dinero neutral y como no lo tenemos, la no existencia de un dinero neutral, esto es la falla más grande y menos conocida de todas las fallas del mercado y esta es la razón, la principal razón por la desigualdad e incluso también de muchas otras malestares en el mundo, especialmente también la insostenibilidad, la obligación de crecer, la inflación, la deflación, el desempleo y las crisis financieras regulares. Todas estas cosas que en economía no sabemos de dónde vienen supuestamente, de ahí vienen, de un dinero que no es neutral. Si tuviésemos un dinero que es neutral, tendríamos una economía que realmente llegaría, uno podría llamarlo economía sin capitalismo, una economía que sirva a las personas y no viceversa. Economía de mercado sin capitalismo. Sí, yo llamaría así, la economía de mercado sin capitalismo. Pero para entender esto tengo que entrar un poco al problema que causa el dinero, dinero como está diseñado hoy. Perdón, nada más un momentito, nada más quisiera preguntarte si entiendo bien lo del dinero neutral, cuando es un tipo de diseño del dinero que da la ventaja a ciertas personas en detrimento de otras. El dinero hoy en día no es neutral. Deberíamos tener dinero neutral, por eso lo pongo casi como en base, dinero neutral. Y el hecho de que el dinero no es neutral, de ahí salen todos esos grandes problemas del mundo, especialmente la desigualdad y la insostenibilidad. Esos dos grandes problemas tienen que ver con el dinero. Me gustaría si nos preguntamos cuáles funciones tienen el dinero, hay tres funciones. La primera es que se supone que facilita el intercambio de bienes. La segunda es que mucha gente le quiere usar como acumular riqueza, o sea, atesorar. La tercera es que es una unidad de cuenta. Bueno, y por eso, por esa misma razón, es la primera, ¿no? Como es unidad de cuenta, facilita al final el intercambio de bienes y servicios, porque da un numerito a la cosa. ¿Cuánto vale esto? Tanto numeritos, cuánto vale esto, tanto, entonces yo sé tanto de esto, vale esto. Bien, entonces hay tres funciones de dinero y dos de estos se contradicen. Y al final de esta contradicción salen estos grandes problemas en el mundo, especialmente la desigualdad. se supone entonces que el dinero circula en la economía, es un medio para facilitar el intercambio. Por otro lado, mucha gente la quiere atesorar, o sea, queremos atesorar el dinero, pero ¿puede al mismo tiempo circular en la economía y al mismo tiempo ser atesorado? La respuesta es no. Entonces, el dinero como, digamos, como sangre de la economía, uno puede decir que el dinero es como la sangre que debería facilitar el intercambio, debería fluir, y como tiene como un diseño feo, que algo no funciona bien, que igual siempre queda pegado, no fluye muy bien, todo el mundo quiere tenerlo bajo la almohada. Entonces, la única razón de prestarlo es la tasa de interés. La tasa de interés es como lo dijo muy bien el insigne economista Keynes, es un premio de abstenerme de liquidez, es un premio de prestarlo y no tenerlo bajo la almohada. Es como la droga que hace fluir la sangre, fluir el dinero. Y como toda droga que se aplica a un tiempo prolongado tiene muchos efectos contrarios, así también la tasa de interés. ¿Qué efecto tiene la tasa de interés a nuestras cuentas bancarias? ¿Cuánto tiempo necesita una cuenta bancaria hasta que se haya doblado el valor con 5% tasa de interés anual? Pues como 15 años, ¿no? En 15 años 100 dólares van a ser 200. En 15 años más van a ser 400. En 15 años más van a ser 800. Y siguiendo así, entonces, ¿cómo crece nuestro dinero? Crece según la inversión exponencial. Crece muy lento al principio, pero luego muy rápido. la pregunta es ¿quién paga todo esto? La respuesta es el banco tiene que vender créditos. Entonces, la deuda total de la economía crece de la misma forma. Debe crecer de la misma forma porque simplemente no hay interés sin deuda. Así es, no hay interés sin deuda. Debe necesariamente crecer de la misma forma. Por lo tanto, tengo una cuenta que crece exponencialmente, muy lenta al principio, pero con las décadas llegamos a un crecimiento muy rápido y por otro lado alguien tiene que pagarlo. Entonces, crece la deuda. Entonces, si vamos a mover aquí usando una diapositiva que tengo por aquí. Lamentablemente no puedo acceder a esta forma aquí. Me decía Laura que están los controles que le avises cuando necesites cambiar de diapositiva. Ese gráfico está también. Entonces, esquemáticamente así crecen nuestras cuentas y todas las cuentas en conjunto es al final la oferta monetaria de la economía y la deuda debe crecer necesariamente de la misma forma. Y si dibujo entonces la deuda en el mismo gráfico cartesiano aquí, entonces tengo la deuda. La diferencia entre este punto y este punto, esto es la desigualdad. Esto pasa en todos los países del mundo y esto pasa de lógica matemática y nada que lo evita. De ahí viene la desigualdad. Hay gente aquí que recibe millones de dólares de intereses al día sin mover un dedo. De hecho, lo reciben al costo de esta persona que se endeudan y invierten el dinero en la economía real y se trabajan muy fuerte para poder pagar los intereses que el otro recibe sin mover un dedo. En el modelo de la competencia perfecta eso no existe. Ahí se supone que cada uno gana según sus inversiones de factores productivos. Y si me permite decir, el trabajo tiene un valor real y natural, o sea, yo gano según mi trabajo. En cambio, en este modelo ya introduce el interés que aventaja a una parte en desventaja de la otra y como que imprime un ritmo no natural a los intercambios económicos y a cómo se valora el trabajo, ¿no? De hecho, aquí hay personas que le crecen sus cuentas o que dejan su dinero trabajar, como dicen los bancos, ¿no? Pero el dinero no trabaja, somos las personas que trabajamos y la pueden probar, no pueden decir el billete anda trabajando, va a trabajar. Tampoco una, como ya dijo Aristóteles, es la persona que trabaja. Por lo tanto, si alguien recibe intereses, aunque la inversión, el depósito original en la cuenta bancaria fue por todo su esfuerzo, pero si luego crece con la tasa de interés, ese delta que crece lo trabaja otra persona que los que se endeudan. O sea, aquí hay gente enriquece al costo de otras personas y de hecho, muy importante, también al riesgo de otras personas. ¿Por qué es tan importante? Porque en economía justificamos la existencia de la tasa de interés con el riesgo. En realidad, ¿quién tiene el riesgo? ¿El que presta o quien toma prestado y además tiene que firmar un contrato de hipoteca o un aval? Alguien tiene algo, alguien tiene que firmar como seguro, ¿no? Dar en prenda, ¿no? Exacto. Entonces, al final, aquí ganan al costo de esta persona y al riesgo de esta persona. Nada justifica esa diferencia. Es una desigualdad injusta. Sí. Claro, y por eso está tan acalorado Russell diciendo pero es injustísimo, ¿cómo puedes justificar esta economía, este capitalismo? Félix, nada más te pido que pongamos la cámara lenta porque a mí que me cuestan toda esta parte de las finanzas y todo. Entonces, yo lo traté de entender despacito y en cámara lenta y quiero que me digas para los que también les cuesta como yo si lo entendí bien. O sea, yo acumulo mi dinero y bajo la almohada tengo mucho dinero por mi trabajo, digamos, trabajé mucho, decidí no descansar, trabajé mucho o me regalaron dinero, lo que fuera y quiero, tengo este incentivo para ponerlo en un banco, para ponerlo a circular, ¿cierto? La figura del banco. Entonces, el banco lo que hace para que yo prefiera tenerlo en su banco y no debajo de mi almohada o en mi frasquito es que me devuelve 5%, 10%, etcétera. Ese es su incentivo, ¿correcto? Pero el banco no deja el dinero ahí en un franciquiqui ni en una caja fuerte. El banco, para no perder dinero ellos, para que realmente sea un negocio tener un banco, entonces el banco llega y se lo presta a alguien más y la condición para prestárselo es, bueno, yo le voy a prestar dinero de la nada, pero usted me va a terminar pagando un 5% y por eso es que la persona va a trabajar más, ¿verdad? Por eso es que decís vos que la persona termina endeudándose por ese 5%, que además no va a ser 5%, sino que si es por varios años y no ha pagado mi deuda por varios años, va a ser el doble y etcétera. ¿Es así? Así es. Gracias. Ok. Y de hecho, aquí vemos lo que recién mostré con datos reales de Alemania, que se supone que un país menos, uno de los países menos desiguales, y vemos que aquí también crece la desigualdad exponencialmente. Estos son todos los financial assets, todas las inversiones en la economía, digamos, en bancos o algunas inversiones financieras, y aquí la deuda. Y vemos que también aquí crece la brecha exponencialmente. El problema es que nadie ve ese problema. ¿Por qué? Porque usamos dinero y capital como sinónimos. Si creo que dinero es capital, si creo que dinero es un factor productivo, no puedo entender de que hay una diferencia entre producir algo y venderlo con ganancia o prestar dinero. Si creo que es lo mismo, no puedo entender el problema intrínseco a la tasa de interés. Y no solamente produce desigualdad. También los otros grandes problemas que enfrentan el mundo tienen que ver con esto. Por ejemplo, la insostenibilidad. Tanto hablamos del cambio climático y de dónde viene esto. Al final tiene mucho que ver con ese tema porque si crecen las cuentas y la deuda exponencialmente, pues alguien tiene que trabajarlo, ¿no? Sí. Alguien tiene que al final financiarlo. Y si una empresa no está endeudada, tiene que también crecer. ¿Por qué? Porque sus personas que emplean quieren un reajuste con la inflación y de hecho la inflación también tiene que ver con esto porque si el dinero crece exponencialmente y la cantidad de productos no, y es difícil que crezcan de la misma forma, hay la razón por la que existe la inflación. Y una tercera razón por la que la empresa debe crecer, aunque no estén endeudados, aunque tienen la suerte quizás que sus trabajadores no quisieran un reajuste por la inflación. Hay una tercera razón por la que sí o sí todo el mundo debe crecer y esto es la tasa de interés como costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Eso significa una empresa que no gana por su inversión en su propia empresa lo que le pagaría el banco con la misma inversión tiene poco sentido, ¿no? Al menos si la gente quiere ganar dinero. Uno puede pensar que una persona haga una empresa por otras razones, quizás para aportar con su producto al mundo, pero la gran mayoría de la gente hace una empresa para ganar dinero y si su empresa no le gana lo que pagaría el banco por la misma inversión no tiene sentido. O sea, sí o sí entonces las empresas tienen que crecer al mismo ritmo de la tasa de interés. Y pues sigamos creciendo. Y ahí viene la dictadura del Producto Interno Bruto, ¿no? Exactamente. Por eso todo el mundo quiere crecer. Todo el mundo. Y da lo mismo si el partido más izquierdista o más derechista. Todos quieren crecer. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer. Y de ahí viene también la desigualdad. Porque algunas empresas, claro, no logran crecer bueno, la segunda estrategia sería entonces ahorrar costos. Ahorrar costos de tal forma de que su rentabilidad se mantiene al mínimo que es el costo de oportunidad que me pagaría el banco, ¿no? O sea, ¿y cómo ahorro costos? Claro, despediendo gente, reemplazando personas por máquinas. Por máquinas. Y ahí viene esa dicotomía O por gente que cobre más barato y por eso se ven empresas emigrando a China, etcétera, y todo ese problema y entonces... Todo eso, esa presión de crecer a producir también fomenta el globalismo. El globalismo no solamente es el globalismo, es el deber de o crecer o a costos. Una de las dos formas. Entonces, mercados en China, en otros países dan la posibilidad o de vender más, o sea, nueva venta, crecer o producir más barato. Estas dos estrategias necesitamos precisamente por la tasa de interés como costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. O crezco a ese ritmo o tiene que ahorrar costos respectivamente. Entonces... Félix, una frase que me gustó mucho que es más fácil que se le queda a la gente así? Yo aquí, o sea, estas son las páginas de todo lo que estudio de tus conferencias. Entonces, vos dijiste, la tasa de interés establece el ritmo con el cual la economía tiene que danzar. O sea, no es una danza natural como para poder ser feliz en un trabajo, creando servicios y productos que me hacen felices crear, regalando mis dones a los demás. No es una danza así, no es una danza muy personalizada. Es una danza mecanizada, es una danza artificial, ¿no? Y es como una música ahí electrónica, ahí una música ¿verdad? Artificial, ¿no? Entonces, y me dicta cómo tengo que danzar o me quedo fuera del mercado. Al final estoy obligado a crecer, exactamente. O crezco a ese ritmo o no tiene sentido. Y eso no es solamente aparicia, no es un problema de la economía de mercado, sino lo que quiero decir es un problema inherente en el dinero. Y claro, entonces tenemos esos dos grandes problemas, la desigualdad y la insostenibilidad. Ambos tienen que ver con el dinero que no es neutral. Y además tenemos el desempleo, la inflación o deflación, ambos también tienen que ver con esto. Entonces, al final necesitamos dinero que es neutral. Yo tengo aquí una... Félix, y el interés es viejísimo, ¿verdad? Más viejo que Matusalén, o sea, desde la Biblia se prohibía la usura y el interés. No es una cosa que llegó con el capitalismo, no es una cosa que llegó en la modernidad, ya venía desde antes, ¿cierto? Exactamente. La tasa de interés existe, desde existe el dinero que es acumulable. Porque al final la solución para tener un dinero que es neutral y al final tener una economía de mercado que finalmente sirve a las personas y no viceversa, una economía como debería ser, necesitamos un dinero que no sería acumulable, un dinero que sería como productos reales que también se echan perder. Un dinero que no puedo atesorar mucho tiempo, igual como otros productos no puedo atesorar mucho tiempo. De esta forma nadie pediría interés para prestarlo. Al final, como dijo Silvio Giselle, el economista que propuso esto por primera vez, tener un dinero no acumulable, el interés es como una forma de chantaje, ¿no? Es chantajeando una tasa de interés por el hecho de que el dinero es inaturalmente acumulable. Keynes, el famoso economista Keynes, lo dijo un poco más suave, pero igual bastante fuerte, se explota el valor de escasez del dinero. Si el dinero fuese perecible como productos reales, nadie podía cobrar la tasa de interés, la gente sería feliz gastándolo y feliz que alguien se lo aceptara. Haciéndolo circular. Sería circulando sin que sea necesaria la droga de la tasa de interés, de esta forma sirviendo a la economía y a las personas y no viceversa. Y luego tendríamos entonces una economía que nos puede acercarnos más cerca a una competencia perfecta donde cada uno gana según su esfuerzo. Sí. Félix, me encanta esta frase, vos decís la metáfora de la sangre, que si la sangre se estanca pues es una mala salud para el cuerpo y yo me encontré aquí que creo que aplica tanto para el dinero como para la economía como para el trabajo. El agua estancada no es potable, el oficio que se estanca es peor. Eso lo dice en Tarán el errante Lloyd Alexander. O sea, todo lo que es estancado no es potable, no es bueno para tomar, no produce nada bueno, te enferma. El trabajo también, si te estancas solo en una parte de tu trabajo, que es solo lo que produce cosas materiales, no está la parte de que me ayude a crecer como en mi esencia, en mi voluntad, en mi entendimiento, ni la parte de servir a los demás, la parte trascendental, ¿no? Del propósito de la vida también. Así es. Nota filosófica, pero seguimos con lo tuyo. Así es. Al final, el problema aquí de la economía, vuelvo a decir que no es la economía de mercado, el problema es el dinero. Si instalamos en dinero que realmente fuese neutral, donde realmente existiese la neutralidad monetaria, ahí nos podemos acercar a una situación donde, por la competencia, producimos, estamos obligados a hacer buenos productos, buenos precios, y donde cada uno gana según su esfuerzo, y donde no existiesen grandes desigualdades. Al menos ninguna más allá que se pueda explicar con diferentes esfuerzos, y como tampoco sería posible acumular dinero, y la única forma de tenerlo para la vejez sería invertirlo, pero con un cierto riesgo también, o sea, ya se frenaría todas esas ganas de acumular y producir más allá que necesito. Y estas grandes desigualdades como hoy en día existen, no existirían. Ahora bien, me gustaría también hacer hincapié a una pregunta que siempre se hace en ese sentido, ¿no? Muchas veces se dice de que estos buenos y deseados resultados de la economía de mercado, donde en la teoría cada uno gana según su esfuerzo, de esta forma equilibran poderes, existe lo que se llama la eficiencia en la asignación de recursos, o sea, con otras palabras, estamos obligados a poner un producto a buenos precios, todos estos efectos deseados se producen por el egoísmo. Así dicen los libros de textos. De economía. La frase del economista o filósofo Adam Smith dicen ahí, entonces, estos efectos deseados se producen por el egoísmo. Y de aquí hay mucha gente entonces le hace o causa ruido esto y dicen, no puede ser, eso entiendo. Lo que pasa es, esa interpretación es falsa. Ok. Los buenos resultados de la economía de mercado no se producen por el egoísmo, no se producen por las ganas de ganar dinero, sino a pesar de las ganas de ganar dinero, a pesar del egoísmo. Y así yo creo, Adam Smith quería decirlo, de hecho nunca dijo que el egoísmo es bueno. Lo que quería decir es que a pesar de que somos egoístas, si el mercado funciona bien, frena nuestro egoísmo, nos obliga a hacer buenos productos a buenos precios, de lo contrario estaríamos expulsados del mercado. Sí, entonces, no es gracias al egoísmo que funciona en el mercado, como dice y defiende Candace aquí en su discusión con Russell, que este instinto humano de egoísmo de ver primero por mí y después por los demás, no es eso lo que tenemos que defender de la naturaleza humana ni compararnos, si fuera el caso que no lo es, con la selva y con los animales en la selva, no es el caso, otro día se puede hablar de eso, pero de hecho... Es a pesar de que cada uno quisiera ganar y aprovecharse el otro, si el mercado funciona, no funciona esto, el mercado, si funciona bien, incluso ojalá que tuviésemos dinero neutral, nos obliga a hacer buenos productos a buenos precios, nos obliga a comportarnos como si amásemos uno al otro, este ser el mercado si funciona, frena el egoísmo y hace que no podamos vivirlo como quisiéramos. Obviamente sería mejor si cada uno hiciera buenos productos de buenos precios, no por la presión del mercado, sino por los propios y esto es lo que yo llamaría la economía de amor. Después vamos a hablar de esto. Pero mientras no tengamos entendido cuál es el verdadero sentido de la vida, mientras nuestra única preocupación es ganar dinero, pues necesitamos un mercado, ojalá lo más cerca a la competencia perfecta, precisamente para frenar este egoísmo. El mercado, si funciona, frena al egoísmo. No se bruce por el egoísmo, frena al egoísmo. Increíble que haya como un dinamismo inherente al mercado libre que frena nuestro egoísmo. Sí, déjame hacer un ejemplo. Un otro día, o sea, un tiempo atrás ya estuve en una competencia en otro país y estuve en el hotel Ibis. Ibis es una cadena internacional de hoteles y salió cada persona que tiene un reclamo y no la resolvemos en 15 minutos tener la noche gratis. ¡Wow! Parece que el dueño de la cadena Ibis ama al prójimo. Esto es realmente algo bonito, ¿no? Después me dio la cabeza no, probablemente no es por el amor sino por la fuerte presión de competencia en ese sector de hoteles de que tienen que ofrecer esto para no ser atraer claro, para atraer clientes y no no pelear en la competencia con con otros otras cadenas de hoteles. Entonces, este ejemplo muestra cómo la presión de la competencia nos hace comportar como si amásemos uno al otro aunque no lo hacemos. Vuelvo a decir ojalá ojalá sería al revés, ¿no? Pero mientras no amamos uno al otro necesitamos precisamente la competencia que nos obliga a comportarnos como si amásemos uno al otro. Y ahora bien podemos llegar ahora al tema de cómo sería esto. De la pregunta que te hice o de cuál porque yo te decía sí o sea tocaste el tema es cierta gente y que de derecha ¿verdad? Que yo creo que es la que tiene en su filosofía política este marcado individualismo que cree que el pobre es pobre porque quiere ellos tratan de justificar de repente el sistema capitalista o la economía no es lo mismo yo creo pero la economía de mercado en el individualismo por esa interpretación errónea que siempre se ha querido hacer o sea la diferencia está en las sutilezas ¿verdad? La diferencia entre dinero y capital y relacionar de la manera incorrecta el egoísmo con el dinamismo del mercado ¿verdad? Porque es a pesar del egoísmo y no es por el egoísmo entonces hay cierta filosofía política que como que endiosa el individualismo cuando en realidad nosotros aunque tenemos libre albedrío y aunque no nos comportamos siempre altruistamente en realidad la naturaleza del ser humano y hasta los mamíferos es cooperar cooperar entre sí porque no hubiéramos sobrevivido si no hubiéramos cooperado unos con otros no hubiéramos llegado hasta aquí si no cooperamos unos con otros Esto también es un punto muy interesante muchas veces se dice no la competencia es fea necesitamos más cooperación y no competencia y es verdad la palabra competencia suena feo y de hecho una vez me dijo una alumna que deberemos llamar el modelo no deberemos llamar competencia perfecta sino solidaridad solidaridad perfecta perfecta el final lleva a una solidaridad perfecta a pesar de que no queramos ser solidarios pero nos obliga a ser solidarios ser buenos productos a buenos precios y también es el lente con que vos mires a los otros seres humanos o sea alguien que hace algo que vos querés hacer muy bien si yo decido verlo y aquí es donde entra la psicología y como como canalizo mis emociones si yo decido verlo con envidia voy a estar en una mentalidad de querer hacerle daño y querer ser mejor pero por bajar a los demás y llegar al ser verdad pero si yo lo veo con una mentalidad de admiración de wow o sea enséñeme colaboremos yo hago esto bien vos haces esto bien colaboremos además además ese modelo de la competencia perfecta no se contradice a la cooperación de hecho obviamente empresas pueden cooperar lo único donde no pueden cooperar es meter precios de hecho los carteles aquí cartel de precio o colusión de precio es precisamente una cooperación y habíamos que no todo tipo de cooperación es buena es una cooperación fea es conspiración exacto y otro tipo de cooperación obviamente son permitidos las empresas cooperan llevándose o sea superinistrándose mutuamente con sus productos el producto final de una empresa es el sumo de la otra además una empresa es una cooperación entre muchas personas entre muchos stakeholders hay un jefe unos trabajadores inversores todos juntos trabajan en hacer un producto o servicio o sea una empresa es una cooperación por lo tanto en de cooperación y modelo de la competencia perfecta no es una contradicción claro luego entra la técnica y todo revolución industrial y todo que hace más fácil al que tenga los medios prescindir de esa cooperación pero de alguna manera en el camino tendrá que hacer trampa o sea es como al final decidirme verdad dejo a todos los demás que estaban cooperando conmigo o sea dejo este dinamismo de cooperación y de solidaridad lo dejo y me centro en mí y yo con mis máquinas y yo con esto y yo con el otro o lo comparto verdad de repente conocí la técnica las máquinas compartamos vos esta máquina yo esta otra tal y tal pero lamentablemente esa no es la historia es como la historia de Caín y Abel multiplicada por dos mil y bueno y resto de años de miles de años cierto hay algunas partes donde la empresa claro competen uno con el otro y precisamente esa competencia hace de que uno no puede cobrar el precio que quiere porque los demás también pueden hacer un producto también bueno quizás mejor y el precio también más económico esa competencia hace precisamente que sirva al consumidor que sirva a todos los demás porque ahí nacen los buenos productos a buenos precios que en economía llamamos eficiente asignación de recursos pero en otros ámbitos empresas pueden obviamente cooperar y una empresa es una cooperación o sea una cooperación entre muchas personas trabajando junto ofreciendo un servicio o producto por lo tanto esa esa discusión que de repente se escucha que necesitamos más cooperación y menos competencia así no lo veo o sea no necesariamente es una contradicción y este modelo al final cuando está bien implementado donde se hace se implementa bien el derecho de la competencia con esas oportunidades y además ojalá que tuviésemos un dinero como la propuesta Silvia Gissel un dinero natural ahí yo creo que es la forma como mejor podemos llegar a una situación donde todo el mundo puede satisfacer sus necesidades fundamentales humanas perdón creo me encanta esa parte que es la que estamos llegando pero creo que no yo todavía estoy viendo la diapositiva de resumen market economy without capitalism y todavía estoy viendo esa de los tres filares de la competencia viable no sé cómo sacarla pero podemos adelantarla porque aquí también podemos ya vi que se adelantó ok porque en realidad si queremos llegar a un desarrollo como lo llamó mi querido ex colega Manfred Maxnev que ya partió al otro mundo hace tres años él lo llama on development at human scale el desarrollo calo-mana un desarrollo donde todo el mundo de la mejor forma puede satisfacer sus necesidades fundamentales yo creo que la forma mejor llegar ahí es llegar a una competencia perfecta que sirve de hecho hicimos un estudio con en la universidad australia de chile donde comparamos cien países y comparamos la situación del mercado que de tan cerca o tan lejos está de la competencia perfecta y el human development index y llegamos el índice de desarrollo humano exacto y llegamos a la conclusión que se ve una clara correlación positiva entre competencia o sea lo más cerca posible a la competencia y el desarrollo definido por el índice de desarrollo humano y estas cosas se conocen demasiado poco Félix o sea estoy segura que en un mundo en que la concentración del capital y el 90% un montón muy poca gente perdón tiene concentrada la mayor riqueza del mundo a nadie le interesa esto a nadie le interesa sacar a los países de deuda sacar a las personas de la deuda a nadie le interesa pero igual o sea que se sepa que no es una no es una cuestión de de lo que creíamos que era o sea como que si sirve el mercado libre o no y si es mejor las cosas barbaridades que se están proponiendo ahora Félix venta universal básica por Dios o sea que yo no haga nada que venga la revolución la cuarta revolución industrial se vayan un montón de puestos de trabajo y que a la gente se legalicen las drogas para tenerlos ahí sin trabajo y entretenidos y hasta que se mueran todas esas cosas se están proponiendo con un disfraz verdad de y un discurso y una narrativa de de que es bueno de que es poder para eliminar la pobreza de que es sin querer llegar a la raíz del problema que yo lo veo claro como vos lo explicás lo veo tan claro tan lógico de hecho en el sistema actual donde estamos muy lejos en la mayoría de los países de una competencia perfecta y además ya por el hecho que no tenemos dinero que es natural y además en muchos países los mercados están muy concentrados muy monopolizados entonces muy poco de un eventual crecimiento del PIB GDP aquí del Gross Domestic Product o sea del PIB el producto entiendo muy poco produce realmente desarrollo en el sentido de una mejora de necesidades fundamentales sino la gran parte de un eventual crecimiento van hacia la desigualdad y muy poco al desarrollo desarrollo humano desarrollo humano desarrollo en el sentido definido como lo hace Manfred Maxnecht en su human scale development approach o sea desarrollo definido como una mejora en la satisfacción de necesidades fundamentales Félix Félix perdón no me mates pero nada más quiero que me des ejemplos de necesidades fundamentales que mencionó tu amigo Manfred Magnif ¿cuáles son las necesidades fundamentales? ¿algunas? una matriz de nueve necesidades fundamentales en cuatro dimensiones las necesidades fundamentales pueden ser como subsistencia protección ocio de hecho uno podría también definir algunos otros pero el punto es de que desarrollo si lo definimos en satisfacción de necesidades fundamentales y no como en crecimiento algo realmente alternativo de hecho desarrollamos un índice de ahí se llama el índice de desarrollo con la mano hoy en día en el sistema actual un eventual crecimiento del producto del producto interior bruto produce más desigualdad que una mejora en el desarrollo en las necesidades fundamentales me acuerdo de un artículo tuyo que hablaba de sentido de la vida dentro de las necesidades fundamentales había no solo las que se referían a seguridad sentirme protegido y algunas materiales obviamente seguridad protección pero también habían de sentirme de encontrar un sentido de la vida esto tiene mucho que ver con el trabajo y el servicio a los demás también tenía que ver con esas partes subjetivas atinente a la felicidad o sea que no es solo el bienestar con lo material o con el placer sino la parte que busca la felicidad el sentido de la vida ¿cierto? Sí y no o sea de hecho yo yo encuentro que en la matriz de Manfred Maxner falta una necesidad que es la espiritualidad de hecho la falta pero sí es una forma de definir desarrollo de una forma completamente nueva basado no en algunos aspectos materialistas sino en la satisfacción de necesidades fundamentales ¿cómo lo satisfacemos? esto depende de la persona es subjetivo depende también de las culturas y puede variar sobre el tiempo pero lo que en esa teoría no cambia son las necesidades son siempre las mismas en todo el mundo por todos los tiempos pero la forma como las satisfacemos puede cambiar y es subjetivo por lo tanto si uno construye un índice de desarrollo basado en esta matriz de necesidades fundamentales sería una es un índice que mide la satisfacción subjetivamente percibida de necesidades fundamentales independiente de algunos de la existencia o no de algunas situaciones materialistas como no sé acceso a agua potable o médicos per cápita son los tipos de cosas que muchas veces se encuentran en índices alternativos de desarrollo ahora yo ya nos falta un minuto para terminar feliz lamentablemente pero vos decías que sentías que le faltaba la parte espiritual y justamente aquí hemos hablado mucho de la parte de las necesidades psicológicas armonizadas con las de la parte espiritual y hay todo un análisis que hace un psicólogo muy muy interesante donde las necesidades fundamentales de acuerdo bueno son psicológicas son seguridad y la otra necesidad de despliegue de encontrar sentido y esas vienen justamente de dos dinámicas que vienen de lo que es Dios y de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios o sea Dios se define como yo soy por un lado o sea yo permanezco yo soy en mí mismo esa es la parte de la seguridad la encontrar una identidad en lo que somos porque somos imagen de Dios una huella de Dios que una parte es Dios soy y en otra parte se define como yo soy amor verdad entonces yo soy amor yo soy despliegue comunicación servicio a los demás Dios es amor despliegue servicio a los demás y esa parte psicológicamente es la semejanza yo me voy semejando asemejando a Dios en mi despliegue existencial a lo largo de la vida y psicológicamente eso se traduce en encontrar un sentido de la vida o sea una felicidad los filósofos antes Aristóteles y ellos siempre han dicho el propósito de la vida es la felicidad entonces por eso me encanta tu aporte me encanta que haya un índice de desarrollo así o sea que tome en cuenta las necesidades ya después la psicología en perspectiva se encargará con las ciencias sapienciales teología filosofía etcétera de decir ok cuál es un mapa principal un mapa básico para esas necesidades fundamentales que pueden variar de cultura a cultura y verdad ciertos matices pueden variar pero en estructura son esas seguridad y significación verdad entonces la parte de amor y de todo y después que esa parte de recibir amor y aceptación incondicional nos lanza a querer servir a los demás a recibir esa parte donde aceptamos en la familia y después queremos ofrecer a los demás entonces me gusta montones Félix creo que respondiste a todas mis preguntas a varias de mis preguntas me encanta como esta me gustaría hacer al final la cuenta hacia lo que yo llamaría la economía de amor sí porfa entonces hoy en día tenemos esa situación si nos acercamos a una economía donde funcionan los mercados podemos llegar y con otro dinero a una situación donde un eventual crecimiento del PIB no estamos obligados a crecer hoy en día sí ahí no estaríamos obligados a crecer y un eventual crecimiento del PIB se traduciría 100% en una mejora de satisfacción de necesidades fundamentales no como hoy ya no sería el crecimiento como el fin en sí bien esto hace entonces una economía que frena al egoísmo una economía que nos obliga a ser buenos productos a buenos precios donde cada uno gana según su esfuerzo gracias a un mercado que nos obliga a ser buenos productos a buenos precios bien esto es necesario porque somos egoístas ese mercado es necesario porque somos egoístas pero mejor sería que no nos comportamos como egoístas ahora bien mejor sería si haciéramos buenos productos a buenos precios por ímpetos propios y no por la presión del mercado y si todo el mundo hubiese entendido cuál es el sentido de la vida solamente lo haríamos y la presión de la competencia ya no sería necesaria y cuál es el sentido de la vida cuando los apóstoles preguntaron a Jesús cuando es la primera ley Jesús le respondió amar a Dios y a tu prójimo y ambas leyes son igual de importantes y cómo se puede amar al próximo pues le puede dar limosma al pobre ok pero también existe otra forma que además puedo servir al próximo y ahí vamos a usar los dones creo que una forma para mejor servir al próximo es aplicando mis dones diariamente y mi trabajo diariamente no no estamos en la tierra para hacer algún trabajo para ganar dinero sino para hacer uno por el cual Dios nos mandó a la tierra tenemos una tarea y eso depende de nuestros dones y cada uno tiene diferentes dones diferentes habilidades la idea es usar estas habilidades y de esta forma servimos al próximo de la mejor forma para usar otra palabra más moderna servimos al bien común de la mejor forma y cada uno hace lo que más puede hacer de hecho es un tema que ya tematizó Platón Platón lo concepcionalizó como su concepto de sum quick cada uno lo suyo pero hoy en día muy mal interpretado ese concepto en realidad era eso cada uno tiene que hacer su trabajo y no meterse en el trabajo de los demás y si todo el mundo hace esto ahí llegamos lleguemos a la situación que hoy en día nos hace la competencia pero sin que sea necesaria la competencia cada uno se esforzaría servir al próximo con sus productos obviamente si no hubiese una monopolia no se aprovecharía de aquello no había colusión no había competencia desfileal obviamente no cobraría enderezas y tampoco acumularía grandes riquezas bajo la almohada sabiendo que esta forma ahoga la economía si todo el mundo hubiese entendido esto estas reformas como esa falla del mercado que describieran no sería necesaria arreglarlos porque no existirían y seríamos felices increíble seríamos felices porque al final la felicidad es como una recompensa de hacer lo correcto si sentimos que estamos apoyando al bien común si sentimos que lo que hacemos está bien y sirve no estamos haciendo algún trabajito para ganar plata sino donde yo aporto al mundo no estoy hablando de una felicidad superficial de que cuando me como una comida rica sino una feliz pero en muy corto tiempo sino una felicidad profunda interna que nace de que yo sé que lo que estoy haciendo sirve una felicidad que me regala Dios por haber hecho algo bueno para el bien común para el amor a por él sí me encanta eso porque es involucrar todos los tipos de motivaciones para el trabajo la extrínseca que es pues ganar lo que el sustento de cada día para mi familia etcétera verdad la intrínseca que es me mejoro a mí mismo tal vez en esta no hiciste mucho hincapié pero es que realmente si hago buenos productos a buenos precios o hago un buen trabajo de calidad me estoy mejorando a mí mismo porque tengo que mejorarlo siempre lo que más lo habló de la autorealización eso probablemente es el concepto no me siento autorealizado que es ninguna otra cosa que decir yo siento que estoy aportando al bien común con mis dones sí eso claro a mí me gusta más la palabra realización personal en vez de auto porque es como más como que más de apego a sí mismo pero pero sí o sea es entiendo lo que decís y luego la motivación trascendental para el trabajo que es estoy sirviendo a los demás y a Dios entonces muchísimas gracias creo que lo logramos Félix es una pincelada pero es tan importante ojalá que puedan compartir mucho este video porque yo nunca habría pensado que me iba a interesar en economía porque son estos debates interminables y gracias a mi amigo Félix como dice la canción entendí tantas cosas y es tan apasionante de verdad y y bueno que sepamos que aunque no se pueda llevar a cabo en este mundo en el que estamos donde hay pues una élite que gobierna etcétera sí tal vez a pequeña escala verdad en comunidades pequeñas se pueda vamos a tener en algún momento que volver al trueque y ese tipo de cosas y también saber que el trabajo bien hecho nos mejora como personas sin inteligencia en voluntad como personas no esencialmente y nos da una alegría muy grande que es la de poder trascender y no quedarnos mirando hacia el ombligo muchas gracias por la invitación gracias a vos hasta la próxima hasta la próxima chao